el problema allí, entonces miren, miren por favor esto, listo, ya tenemos entonces los deterministas, el tiempo razonable, listo, ahora, ¿qué sucede? y aquí es donde viene la parte bien interesante, NP, la clase NP, y la voy a aumentar aquí, NP, es, 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 es la clase no determinista, pero en tiempo polinómico, es decir, el problema no es tanto que no se puede hacer en tiempo polinómico porque el polinomio es tratable, aquí el problema es que la máquina de Turing que lo soluciona es no determinista, ya, entonces, el no determinismo hace que el planteamiento sea más complejo, ya, el planteamiento o la solución es más compleja porque puede tomar muchos caminos, pero podemos esperar que el tiempo que se demoran también sean polinómicos, ya, podemos esperar, ahora, ¿cuál es el dilema? ¿cuál es el dilema que viene aquí? Esto quiere decir entonces que dentro de los problemas que se pueden solucionar polinómicamente, ojo con eso, se dividen en dos, en unos que realmente sean solucionables a través de una máquina determinista y otros que son solucionables por una máquina de Turing no determinista, aún así, las dos sean en tiempo polinómico, ya, es como cuando nosotros teníamos el automata de estados finitos, uno determinista y otro no determinista, pueda que los dos no se demoren mucho, pero uno es determinista y el otro es no determinista y el simplemente hecho de presentarse el no determinismo ya hace que sea no predecible la solución. Ahora, ¿qué es lo que sucede con esto? ¿A qué es donde viene? Como toda máquina de Turing determinista, lo que tenemos aquí es un caso particular de una máquina de Turing no determinista, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros, esto sí lo sabemos, que estos que son los P, están contenidos en los NP, es decir, la clase de los que se pueden solucionar desde el punto de vista polinómico, polinómico, pero determinista, están dentro de los polinómicos no deterministas. Pero, ¿dónde está el problema? Entonces, volvamos acá, volvamos acá, un segundo, devolvamos a la pizarra. Aquí, entonces, lo que nos quieren decir, y te lo voy a devolver, lo voy a devolver ahí, listo. Entonces, según lo que nos acaban de decir, y aquí es donde viene el dibujo, voy a poner entonces otros aquí. Resulta que podemos tener otros que sean, por ejemplo, N cuadrado, o que sean N a la 3, o otros que sean N4. Pero resulta que hay algunos que se pueden solucionar hasta el momento, solo conocemos máquinas de Turing no deterministas que solucionen ese problema. Entonces, si vamos a borrar esto, borremos esto otra vez, voy a borrarlo todo, y vamos a volver a hacer uno más grande. Y vamos a modelar eso. Entonces, si tenemos el conjunto aquí, otra vez, otra vez un conjunto allí, entonces resulta que nosotros vamos a tener algunos problemas, por ejemplo, que se puedan solucionar N a la 3, y otros que se van a poder solucionar N a la 3, pero resulta que hay algunos que son deterministas y otros que son no deterministas. Y entonces aquí vamos a tener N cuadrado, y aquí vamos a tener N cuadrado, pero que se van a solucionar de manera determinista. Y aquí tenemos algunos problemas N4, N, N5, y por lo menos estos que tenemos aquí, y eso es lo que les quiero comentar, estos que tenemos aquí, si nosotros sabemos que estos se pueden solucionar con una máquina de Turing determinista, y en estos tiempos que son polinómicos, entonces a esto lo vamos a llamar P. ¿Listo? Pero resulta que nos hemos dado cuenta que hay otros problemas como estos que tenemos aquí, voy a colocarlo otra vez, que también se solucionan de manera polinómica, N5, N4, N, otra vez, pero resulta que estos son solucionados única y exclusivamente de manera no polinómica, perdón, no determinista, aquí, estos, o sea que estos son los NP, ¿ya? Es decir, un tipo diferente, ¿ya? Un tipo diferente. Ahora, sabemos que NP, o más bien voy a colocarlo aquí en negro, sabemos que el conjunto P está contenido a NP, eso sí lo sabemos, lo que todavía no se ha podido demostrar es si definitivamente nosotros todos los NP los podemos convertir en P o todos los P en NP. de hecho, convertirlo de P a NP, pues es más sencillo. El problema es que todos los NP convertirlos a P es lo que no se ha podido demostrar. Este sí es fácil, este sí es fácil, porque pasar de uno que sea determinista y ponerlo a funcionar como no determinista es sencillo, es relativamente sencillo, pues buscando obviamente más caminos. Pero pasar de NP hacia P, eso sí es complicadísimo, por eso pongo este aquí más grande. Esto sí es supremamente complicado. Pasar de aquí a acá es muy, muy, muy difícil. Tanto es así que no se sabe todavía si todos los problemas NP se pueden convertir a P. Ahora, si nosotros tenemos una máquina de estado finito no determinista, hay el procedimiento para pasarla a determinista y nosotros lo vimos en el primer corte del curso. Claro que sí, pero no se conoce todavía cómo eliminar el no determinismo de una máquina de Turing y convertirlo en una máquina de Turing determinista equivalente. Eso no se ha encontrado, eso no se ha podido encontrar. Entonces la pregunta es, si definitivamente en algún momento todos los problemas NP se pueden pasar a P, entonces nosotros decimos que P es igual a NP. Claro. Y haríamos un solo conjunto con todo esto. Si definitivamente no hay forma de pasar de aquí para acá, es decir, de NP hacia P, entonces decimos que definitivamente P es diferente de NP, porque hay elementos que tenemos aquí dentro de NP que no pueden ser transformados en una P, es decir, de no determinista a determinista. Esto no se ha podido demostrar. esto, 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 esto es lo que no se ha podido demostrar y desde hace tiempo, mucho tiempo, ni siquiera esto, ni esto, ninguna de las dos cosas se ha podido demostrar. actualmente hay más personas que consideran que esto es verdad. Hay más personas que consideran que esto es verdad. Las personas que consideran que son la misma cosa son menos, son menos. Bueno, ahora, miremos acá. Pues resulta, ya acontece, que saber si P es igual a NP o P es diferente de NP es todavía un problema abierto en computación teórica, ¿ya? y es tan importante demostrar que estas clases son iguales o son distintas, no se sabe, que dan un millón de dólares, esto es verdad, esto no es mentira, y es la asociación CLEI, es el Instituto de Matemáticas CLEI, que ellos dan ese millón de dólares a las personas que encuentren una demostración a una de esas dos preguntas, si P es igual a NP o si P es diferente de NP, o sea, cualquiera de las dos cosas, pero hay que demostrarlo y da, como te digo, dan un millón de dólares para las personas que lo puedan mirar. Veamos entonces cuáles son las repercusiones de eso. Bueno, antes de esto, preguntas, perdón, antes de esto, preguntas. ¿Todo está correcto? ¿Algo no está todavía entendido? Por favor, hagan las preguntas. ¿Seguro que todo está bien? O sea, que para el planteamiento de cualquier solución, para ya sea determinista o no determinista, siempre se tiene que escoger, como usted decía, de escoger una decisión y a partir de esa decisión seguir ese mismo camino, no es de otra. Sí, de hecho, de hecho, cuando se, cuando lo que se pretende hacer es modelar los problemas a través de máquinas de Turing, lo que se busca siempre es obviamente que sea determinista para que sea, desde luego, la implementación más sencilla. Claro que sí, pero se ha encontrado para ciertos problemas y ya lo vamos a ver, ya vamos a ver algunos ejemplos de problemas para los cuales definitivamente pareciera que la única forma es que la máquina de Turing sea no determinista. Ya, pareciera que esa fuera la única forma. Entonces, dicen, no, pues, ni modo, no se nos ocurre otra forma de solucionar ese problema sino a través del no determinismo. ¿Ya? aunque, aunque, cuando da la respuesta siempre la encuentran en tiempo polinómico. Entonces, bueno, curioso, siempre la encuentran en tiempo polinómico pero no hemos descubierto una forma determinista para encontrar una solución a ese problema. Entonces, ya vamos a ver algunos ejemplos de ese tipo de problemas. Entonces, miren, una forma de solucionar esto. O sea, ¿cuál sería una forma de solucionar el planteamiento de si P es igual a NP o P es diferente de NP? Si se encuentra uno, solo con uno, un problemita que sea definitivamente NP y se pueda demostrar matemáticamente que no se pueda transformar a P. O sea, que no haya forma alguna de pasarlo a NP. El problema es que eso no se ha encontrado. O sea, ni que se pueda ni que no se pueda. Algunos se han encontrado pero algunos sí se han podido. Pero esos que se han podido no son realmente una solución al problema porque es que resulta que nos toca entonces coger todos los problemas que son NP y demostrar que todos se pueden pasar a P. De hecho, si eso se hiciera, entonces habría que demostrar que un mecanismo general para pasar de una máquina de Turing no determinista hacia una determinista y eso todavía no se ha encontrado. O la otra que es muchísimo más sencillo encontrar un contraejemplo, un solo contraejemplo que sea NP y que no haya poder humano que la pueda pasar a P. entonces ya habría por lo menos un contraejemplo. Pero no se ha encontrado ni lo uno ni lo otro todavía. Todavía no se ha encontrado eso. Bien, pero recuerden que nosotros teníamos otros planteamientos aquí y nos hablaban de P completo, NP completo, NP duro que es esa vaina. O sea, ¿cómo así? ¿Eso qué es? Entonces, dime en un segundo y vamos a discutir eso. Ustedes miren por favor, miren lo que nos dicen aquí. ¿Qué es, qué es lo que quiere decir que una clase sea NP completo? Entonces, un problema de decisión que sea NP completo es sí y solo sí es NP y todos los demás problemas de NP se pueden reducir a él en tiempo polinómico. Es decir, aquí nos están hablando es pasarlo, es transformarlo, el problema en términos de otro problema. Pero esa transición de un problema a otro se tiene que hacer en tiempo polinómico. Ya no estamos hablando de claro, claro, el problema de las mil reinas, claro que sí, 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 ese es uno de los problemas obviamente planteado allí, claro que sí. Bien, pretendido, ya no estamos hablando de cuánto se demora el problema en ser ejecutado, no, ahora lo que nos interesa es descubrir un mecanismo para pasar de uno a otro, pero tiene que ser necesariamente en tiempo polinómico, ¿ya? Ahora, aquí en ningún momento nos están diciendo dónde está el problema NP completo, ¿ya? ¿Cómo así? Entonces, esperen, hagamos el dibujito, hagamos el dibujito, entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo allí? Entonces, volvemos aquí a la pizarra, volvemos a la pizarra y vamos a borrar estos dibujos y volvemos otra vez. Ustedes nos dicen que nosotros tenemos una serie de problemas de decisión, ¿ya? Y entonces, aquí, aquí adentro, decimos que este es el conjunto de los NP, ¿sí? Y tenemos entonces aquí digamos que este es el algoritmo 1, que este es el algoritmo 2, que este es el algoritmo 3, y todos esos algoritmos son NP, NP. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos esos algoritmos pueden ser solucionados por una máquina de Turing no determinista, pero todos se van a demorar tiempo polinómico, ya, eso es. Entonces, nos dicen que si nosotros tenemos un problema aquí, digamos que este es el algoritmo X, que es como el interesante, digamos que este es el algoritmo X. Entonces, nos dicen el algoritmo X tiene que estar dentro de la clase NP, claro, eso es lo que nos están diciendo, y además todos los otros problemas se pueden reducir a él, o sea, de aquí puedo pasar acá, de aquí puedo pasar acá, de aquí puedo pasar acá, y de aquí puedo pasar acá, pero esta transición, toda esta transición es en tiempo polinómico, eso es lo que nos están diciendo, todo esto, entonces decimos que AX es NP completo, entonces ¿qué es lo que me están diciendo? Que todos los problemas dentro del conjunto NP se pueden transformar en problemas AX y esta transformación o transición entonces se demora tiempo polinómico, pero miren, esto ¿qué es lo que quiere decir? Supongan entonces que usted tiene muchos juegos de video, muchos juegos, entonces tenemos el juego de video 1, el juego de video 2, y el juego de video 3, y el juego de video 4, y tenemos un nuevo juego de video X, ¿ya? y resulta que jugar o ganar una partida en el juego de video X es exactamente como si nosotros ganásemos una partida en A2 y nosotros mediante un procedimiento convertirlo en el juego de video X, entonces si nosotros tenemos el juego A1 y ya tengo el truco de esa partida dice yo ya tengo los trucos para ganar una partida en el juego A1 si esto es verdad entonces gracias a este procedimiento que se demora tiempo polinómico puedo obtener y ganar una partida en AX eso es lo que me están diciendo allí entonces eso en la vida real por ejemplo si nos fuéramos a un casino entonces decimos ah pues jugar Blackjack entonces aquí tenemos Blackjack aquí tenemos yo que sé dados y A3 sería por ejemplo cualquier otra cantidad de juegos pero ya encontré un juego que yo puedo transformar un juego de cartas un juego de dados o el juego de la ruleta por ejemplo aquí y lo puedo convertir en este juego que tengo acá es la misma vaina es decir si gano aquí es como si ganara acá si gano aquí es como si ganara acá y si gano aquí es como si ganara acá si esto se lo vamos a explicar a un mecánico ¿sí? entonces esto sería como por ejemplo si nosotros dijésemos voy a borrar aquí entonces esto en términos de un mecánico si nosotros reparamos un Mazda si reparamos un Chevrolet reparar un carro un Ford por ejemplo y reparar un Rolls Royce pero tuviéramos un carro genérico entonces digamos que ese es el carro genérico donde usted ya no tuviera que aprender a reparar Rolls Royce no tenía no tiene que ir a Mazda que le enseñen cómo se reparan los Mazda no tiene que ir a que le enseñen cómo se reparan los Chevrolet no tiene que ir a la Ford para que le enseñen los trucos de la Ford sino que si usted ya sabe cómo arreglar este que es el carro genérico entonces usted dice ah yo ya sé en el carro genérico entonces los problemas del Rolls Royce yo los puedo convertir en problemas del genérico si tiene problemas de Mazda lo puede convertir en el genérico y si tiene problemas aquí en el en el por ejemplo en este lo puede convertir en problemas del genérico y si tiene problemas en Ford lo puede convertir en el genérico eso es lo que sucede aquí pero recuerden que todo esto tiene que ser en tiempo polinómico tiempo polinómico tiempo polinómico y tiempo polinómico ¿vale? no tiene ningún sentido yo aprender por ejemplo a reparar los automóviles Rolls Royce el Mazda y y demorarme más entonces la idea es seguir en tiempo polinómico si más o menos me están entendiendo este otro ejemplo preguntas yo sé que Víctor algo me va a preguntar yo sé que Víctor va a preguntar cuéntame pues profe yo tengo una pues finalmente pues según lo que usted está mencionando es que para encontrar o sea lo ideal sería que para encontrar la solución de los cuatro pues se genera más bien una solución genérica que sea respuesta para las cuatro claro 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 eso es lo que se quiere simplemente ese tenga una transición que sea que sea que sea en tiempo polinómico correcto correcto entonces imagínense si nosotros tuviéramos esto pues sería genial sería genial porque si yo tuviera un problema por ejemplo el típico problema de ajedrez o un problema por ejemplo de hacer una búsqueda problema de búsqueda por ejemplo el problema de ordenamiento y otro problema que fuera por ejemplo de clasificación entonces tengo cuatro problemas allí pero yo ya tengo un algoritmo genérico para solucionar cualquier problema NP entonces ese sería el problema NP completo ya no pues genial sería genial claro sería genial o si por ejemplo un protocolo imagínense claro sería genialísimo poder coger y nosotros pasar directamente aquí entonces no pues de una de una no tendríamos que programar tantas cosas sino ya saber ah ese es un problema de esta categoría y de una vez haríamos la transformación aquí desde el punto de vista polinómico y de una de una se puede hacer pero resulta que esos problemas no se han encontrado todavía o sea esa es una definición para que cuando se encuentre entonces nosotros digamos vea ya tenemos un problema NP completo total y listo ya hay algunos ensayos y algunas aproximaciones pero todavía no todavía no ahora tiene que estar aquí adentro ya ahora nosotros podemos tener otro que sería el recuerden que el problema NP completo es que está adentro adentro de NP ya pero hay otro que puede ser NP difícil los NP difícil es que el problema esté afuera entonces imagínense un problema afuera y el problema afuera que nosotros ahora ya no nos preocupamos déjenme borrar y ya vamos para allá déjenme un segundito entonces ya no nos preocupamos porque sea el problema NP completo es decir que esté dentro del conjunto sino que interesante sería que nosotros tuviéramos un problema por fuera y que todos lo pudiéramos convertir desde afuera hacia ese problema que está por fuera de NP ustedes se imaginan donde este problema que está aquí fuera P pues sería genial eso que querría decir que hemos encontrado un problema que ahora además de funcionar polinómicamente además de ser polinómicamente se soluciona a través de una máquina de Turing que es determinista entonces está por fuera y este sería NP difícil esta sería NP difícil aquí NP difícil entonces eso sería otro otro rollo eso sería más interesante porque imagínense ya sería NP difícil sería NP difícil cuando nos dicen difícil no necesariamente tiene que estar aquí adentro de NP cuando nos dicen NP completo sí tiene que estar dentro de acá quiero mostrarles unas definiciones un poco sí son definiciones matemáticas pero déme en un segundito déme en un segundito voy a dejar de compartir aquí y les voy a mostrar unas definiciones matemáticas que hacen como esto más concreto bien bien concreto muy muy concreto y como se muestra esto realmente en la en la matemática esta definición dura concreta pero no es nada difícil esto no es nada del otro mundo esto no es nada del otro mundo entonces miren definición número uno para toda clase y esto lo vamos a hacer luego obviamente aquí en el en el dibujito para toda clase C sea cual sea la clase C puede ser P NP la que sea esta es la clase C cualquiera de problemas un problema L se dice que es C difícil es decir duro o C duro o difícil para la clase C si para todo problema L que pertenece a C podemos transformar L en L en tiempo polinómico para eso se utiliza este símbolo S que transforma L' en L en tiempo polinómico ¿listo? eso es lo que quiere decir que es difícil un problema difícil entonces entonces si nosotros déjame aquí un segundo y voy a volver otra vez a la pizarra y vamos a volver y desde cero desde cero para para mirar si la cosa está bien entendida entonces ahora no necesitamos hacer si tenemos aquí una una clase C de problemas no sabemos esto que quiere decir C la clase C no se sabe puede ser la clase P la NP la L no se sabe la clase C entonces aquí adentro nosotros tenemos L L1 L2 tenemos L3 y tenemos L4 ¿listo? entonces si yo puedo pasar de un L cualquiera entonces este es el LX este es el LX o el LX afuera puede estar adentro o afuera LX entonces si yo puedo transformar todos los problemas L en problemas de LX L3 a LX y L1 a LX entonces yo digo que este problema ¿sí? es C difícil 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 con tilde en la I difícil ¿ya? entonces digo LX es C difícil ¿por qué? porque todos los problemas que estaban dentro de C se pueden transformar en tiempo en tiempo polinómico recuerden en tiempo polinómico polinómico acá ahora si LX está por fuera también es C difícil también es acá ojo con lo que les estoy diciendo pilas con esto que ya vamos para completitud es decir para ser C difícil para contestar a Víctor Manuel ser C difícil no tiene que estar ni adentro ni afuera de C no importa no importa dónde está la C puede estar dentro o afuera ¿ya? para que sea completo y aquí es donde viene la pregunta para que sea completo además de ser difícil tiene que estar dentro de la C ¿ya? o sea que si nosotros y lo voy a borrar voy a borrarlo aquí para que entendamos voy a ponerle L Y o sea que aquí tanto L Y es C difícil ¿listo? para contestarle a Víctor difícil 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 así y L X es C difícil también difícil los dos los dos son C difícil no importa si está adentro o está afuera ahora lo que sucede es que si además de ser C difícil también está adentro entonces se dice que es C completo ¿ya? entonces en otras palabras ¿cuál es el C completo? L X L X es C completo para contestar para contestar para contestar completo ahí listo ahora sí es decir cuál es más general es ser C difícil o sea C difícil lo único que me interesa es que se pueda transformar los problemas dentro de esa categoría en orden polinómico ahora si además está adentro también entonces es C completo ¿ya? o sea C completo tiene más cosas correcto C completo es una especialización de los C difícil correcto correcto es más difícil de hecho encontrar un C difícil encontrarlos por fuera claro es más difícil claro que sí por eso se dice C difícil porque son más escasos porque la potencialidad de encontrar esto es más difícil es más complicado es C completo si está adentro cumple más características los C completos pero encontrar un C difícil es bien 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 complicado ahora veamos entonces ahora ejemplos de esto sí ejemplos de esta gráfica cuando lo cuando lo modelamos así denme en un segundo vamos a dejar de compartir denme en un segundo que no veo el control para dejar de compartir eso entonces miren lo que nos dice la definición para que veamos que lo que leímos sí es verdad y lo que dibujamos es verdad veamos la definición entonces definición dos la clase MP listo no hay ningún problema contiene aquellos problemas de decisión de una maquina no determinista que pueden ser resueltos en tiempo polinómico listo ahora obsérvese empleando la definición dos en la definición uno en particular decimos que algo es MP difícil pues sí obviamente para todo problema L lo podemos transformar listo no hay ningún problema pero que nos dicen obsérvese que la definición uno ser difícil no dice nada sobre dónde está L es decir L puede estar o no en C o sea ser difícil L ser difícil puede estar adentro de C o afuera de C pero aquí viene la definición tres que es un problema es NP completo si además de ser difícil también es NP listo es decir es cierto los completos son una especialización de los C difícil C difícil puede estar adentro o afuera de la categoría pero los completos tienen que estar dentro de la categoría veamos ahora unos dibujos unos dibujos un segundo cierro aquí esta definición y les voy a mostrar unos dibujos yo sé que estoy más filosófico que otra cosa pero es bien interesante es bien bien interesante aquí hay un diagrama este diagrama es bien bonito bien interesante déme en un segundo y se entienden varias cosas aquí entonces tenemos tenemos ahí un problema P el típico problema P que es el problema de resolver el cubo rubic entonces el cubo rubic ahí lo tenemos como un problema P ahora tenemos un problema NP completo que serían los sudoku el sudoku es prácticamente esto pero pero hacer un sudoku es un problema NP porque es NP porque nosotros sabemos del sudoku se puede simular a través de una máquina de Turing no determinista pero no necesitamos el no determinismo para solucionar el cubo rubic por esa razón el cubo rubic es P ahora dentro de los problemas NP están los sudoku lo que sucede es que el sudoku nosotros si podemos decir que es NP completo eso si eso si porque es otra forma de hecho desde el cubo rubic se creó artificialmente el lo que es la ay el sudoku eso que quiere decir entonces que sea NP completo que es lo que quiere decir pues que todas las cosas que sean NP se pueden transformar a sudoku parece ser ya parece ser entonces aquí tendríamos pero tenemos fuera de esto otro problema que es más difícil que sería el ajedrez entonces resolver el ajedrez ya es un problema exponencial y como es exponencial sale por fuera del problema de NP ni siquiera es P ni NP y está por fuera de NP porque es exponencial y como hacer un ajedrez o resolver el ajedrez es exponencial pues ya no es polinómico y como no es polinómico sale obviamente de allá ahora los problemas NP difícil estarían por fuera y no se conoce ninguno no se conoce ninguno de los NP difícil por fuera esos son más complicados los NP difícil serían por fuera sería interesantísimo nosotros poder traducir un problema NP difícil NP hard hard como como se dice en inglés y que nosotros pudiéramos coger SNP completo o SP si eso se pudiera hacer entonces nosotros podríamos demostrar que NP es igual a P o que P es diferente de NP si por alguna razón nosotros pudiéramos demostrar que definitivamente no podemos coger el Sudoku y pasarlo a la solución de un Cubo Rubik no no se ha podido todavía desarrollar eso no se ha podido hacer aún sabemos que está en dime dime ocasiones que son diferentes tipos de sistemas bueno más que diferentes tipos de sistemas el problema el problema es el diferente tipo de problema sistema tipo de problema más que sistema si es el problema es la metodología con el con la cual se está solucionando el problema es lo que lo hace diferente si bien venga le muestro otro dibujo para que veamos otra otros elementos denme un segundito denme un segundito y le muestro otros dibujitos otros dibujitos muy muy interesantes este está un poquito pixelado pero es que no encontré uno mejor con los ejemplos que les quiero mostrar aquí nosotros tenemos eso entonces si nosotros vamos a asumir que definitivamente P es diferente de NP entonces nosotros en los problemas polinómicos tendríamos por ejemplo el problema del camino más corto sí eso es ahora hay uno que es muy duro que es NP completo que sería por ejemplo el problema de la cobertura de vértices que ese es otro problema de teoría de grafos que es más complicado digámoslo así desde el punto de vista de que la máquina de tuning que se diseña definitivamente hasta ahora se ha tenido que hacer no determinista eso es lo que sucede entonces por eso es NP completo si nosotros tenemos el problema ya resuelto el problema de la cobertura nosotros ya tenemos resuelto el problema del camino más corto sí eso sí y desde afuera si nosotros tuviéramos el problema de la parada de tuning que ese es otro algoritmo que todavía no se ha resuelto recuerden que todo esto es teórico todo esto es teórico se quiere demostrar que los sistemas se comportan así pero todavía no hay realmente una demostración que uno pueda ver y apreciar y que se pueda aplicar todas estas son suposiciones de cómo realmente está funcionando esto son suposiciones lo más interesante es que estas suposiciones que tenemos aquí no quedan allí todavía hay más sueños venme en un segundito venme en un segundo les voy a mostrar un diagrama más general este es un diagrama más general supremamente interesante aquí tenemos ya incluso desde el punto de vista espacial por ejemplo aquí tenemos entonces lo regular aquí tenemos los que son libres de contexto aquí tenemos los polinómicos los NP los que son NP pero por fuera los que son espacial son exactamente igual pero ya en tiempo espacial los que son en tiempo exponencial están más afuera y se supone que los que están en espacio exponencial contienen a los de tiempo exponencial los de decisión miren que están arriba los más grandes y los de los reconocibles son los que pueden que dé y pueden que no dé abarcan a los decidibles imagínense toda esta cantidad de clasificaciones pero va más allá de las funciones temporales esto es mucho mucho más complejo que solo encontrar una función temporal o sea el estudio de esto va más allá porque esta es la complejidad computacional va mucho más allá de lo que se ha hasta ahora analizado ¿qué es lo que tienen que hacer? ah ¿quién pensó todo eso? eso es acerca de muchos años o sea hay uno hay libros a ver el libro más uff el libro más famoso denme en un segundo ya les muestro denme les muestro el libro más famoso de esto ya denme en un segundito ah ya ya me acordé este libro que les voy a mostrar bueno este señor que les voy a mostrar aquí este este viene siendo como el Alan Turing no no el Noam Chomsky de la de la de la complejidad computacional denme un segundo ya les voy a mostrar esto es genial este señor es genial y ya esto si alguien se quiere enloquecer un poquito con todos estos temas esto aquí es donde se tiene que remitir este es el libro se llama Computacional Complexity aquí está este es y es del profesor Christus Papadimitru este señor que está aquí este señor este señor es Christus Papadimitru que es el que hizo el libro es decir condensó todo lo que se sabía de complejidad computacional y lo 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 sí lo 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 relacionó en este libro porque es que no es solamente escribir el libro no es es como relacionar los temas dentro del libro ya él considera que este es lo último miren todos estos todas estos son son clases de complejidad esto que les estoy mostrando aquí al lado derecho imagínense son suposiciones acerca de las clases de complejidad que existen hasta el momento es decir esto esto es es muy 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 interesante esto es de puro análisis matemático aquí aquí no hay códigos aquí no hay lenguaje de programación aquí son son realmente puras demostraciones matemáticas para construir todos estos diagramas de BEM con las clases de complejidad pero es que no es solamente el diagrama de BEM dibujarlo no el diagrama de BEM hay que demostrar por qué las clases de complejidad se están comportando de esa forma no es solamente decir si aquí aquí está el diagrama de BEM de complejidad veamos otro y punto por ejemplo aquí este es otro otro diagrama de IA asumiendo que P es diferente de NP de hecho pues casi todo el mundo hay pocos hay pocos realmente que dicen que P es igual a NP ya parece ser que todo el mundo está convencido de que P es diferente de NP solamente que todavía no se ha encontrado una demostración matemática para hacer eso es como es como por ejemplo la demostración de de este señor la conjetura de estos días estamos hablando de eso de Poincaré profe no 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 de Peregrin el ruso sí hay otra hay otra hay otra hay una conjetura que se demora 300 años en poderla resolver y y y más o menos luego de 300 años fue que se vino a demostrar por ahí en el 93 imagínense todo lo que se tuvo que esperar y y por fin por fin después de 300 años de estar esto apenas lleva diga usted es que esto no lleva ni 50 esto no lleva ni 50 años en realidad de de esto fue después de después de de Turing después de Alan Turing esto realmente no lleva 50 años todo esto es muy muy duro muy interesante y esto realmente donde se llegue a probar que P es diferente de NP ya o que se llegue a demostrar que es igual uff parte totalmente en dos la historia de la computación de hecho una de las esperanzas es que con la computación cuántica se pueda llevar a cabo demostraciones a alto nivel y que todo esto se pueda demostrar es lo que es lo que sucede porque todo esto algún día se pueda demostrar esto es casi que encontrar marcianos en realidad tener la evidencia de la vida en Marte pero obviamente desde el punto de vista computacional porque esto implicaría que realmente esos problemas que se demoran tanto y que esos algoritmos que solamente se pueden hacer es a través de máquinas de Turing no no deterministas no deterministas realmente son malos diseños y era que no sabíamos programar en realidad sino que estábamos siguiendo la ruta más fácil y no estábamos realmente enfrentando el problema todavía no habíamos entendido el problema problemas como pues ya les dije el caso del Sudoku el caso de cantidad de otros problemas es decir donde donde eso se llega a demostrar entonces eso quiere decir que para muchos problemas que se consideraría que la única solución es a través de la teoría cuántica entonces no es así se puede desarrollar a través de los computadores que tenemos actualmente solamente que debemos hacer mejores algoritmos bien yo la verdad de todo lo que he leído Yana también lo considera así y Simena y Claudia también creemos que definitivamente P es diferente de NP si lo creemos creemos que es diferente todavía lo creemos por más que han evolucionado los lenguajes de programación y todo esto todavía no se encuentre ese enlace para para poder hacer la conjetura de que realmente era la misma cosa solo que todavía no la sabíamos usar pero parece bueno y casi toda la comunidad científica considera que P es diferente de NP a no ser que se demuestre lo contrario ¿no? obviamente pues si se demuestra lo contrario pues bienvenida sea la demostración bueno les cuento dentro dentro de ocho días lo que lo que vamos lo que vamos a hacer es entonces ya yo les voy a a enviar el planteamiento y usted obviamente va a ser un yo les voy a mandar una un diagrama de BEM pero un diagrama de BEM muy sencillo obviamente no les voy a mandar un diagrama de BEM de estos de libro de papá Dimitru obviamente no no les voy a le voy a mandar un diagrama de esos y lo que necesito es que me expliquen en su perdón en sus propios términos eh el que lo que representa el diagrama de BEM y le voy a hacer un par de preguntas con respecto al diagrama entonces en otras palabras son la explicación del diagrama y contestar unas preguntas pero son preguntas obviamente sencillas y esas preguntas las van a contestar en un artículo realmente pues va a ser un ensayo de no más de dos paginitas son dos paginitas que van a utilizar para escribir eso y necesito obviamente que utilicen correcta escritura buena redacción van a escribir obviamente con 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 sus tildes y con buena ortografía y van a utilizar notación matemática van a buscar desde luego van a buscar bibliografía preferiblemente moderna y en inglés y de revistas indexadas para sustentar lo que usted está diciendo allí la idea no es simplemente yo creo esto porque sí no sino que es bueno yo considero esto es por por esto y por por esto que encontré en este en este libro o en este artículo de esta revista acreditada eso es lo que lo que queremos que que se haga en estos artículos obviamente va a ser en grupo no hay ningún problema son artículos en grupo en grupo y pues me gustaría saber si hay personas que no tengan grupo o si todos tienen grupo de trabajo porque no es buena idea hacer este tipo de trabajo solo o sola porque la idea es que haya discusión la idea es que ustedes se reúnan para discutir estos temas y y no simplemente una una endogamia de ideas ¿no? la idea es que que ustedes se puedan discutir sí, sí, sí de tres o cuatro la idea es que sean de tres o cuatro personas pero entonces yo sí necesito saber si todos están en grupo si hay alguien que todavía no tenga grupo hay alguien en solitario hay alguien todavía pueden mandarme por ahí por el chat en en privado me pueden mandar ahí diciéndome profe o Carlos no tengo grupo o todos tienen grupo bueno voy entonces a denme un segundo un segundito voy a a llenar aquí este cuestion un segundito aquí eso 11 de mayo bien y les voy a ir preguntando a todos ustedes de una vez denme un segundo voy a a compartir de una vez para que para que vean la listo entonces Juan Pablo Acosta Juan Pablo Juan Pablo Acosta tiene tiene grupo necesito que me digan ah eso necesito que me digan presente y me digan si tengo grupo o no tengo grupo y listo Juan D